Hola que tal amigos como están saluditos y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a probar Resident Evil 5 Aquí en el emulador NS Vámonos directamente hacia el juego Ok amigos para este juego vamos a ver las configuraciones Yo voy a activar un limit FPS Y el modo dock mode Bien amigos pues comenzamos aquí con la presentación Vamos a ir directamente al juego Esperemos que todo vaya correcto Ok a ver Uy Ah bastante bien Que es esto Estoy jugando en mi celular Oigan esto se ve mejor de lo que pensé Me está sorprendiendo esto Vamos a ver que tal va más adelante Vean nada más Los gráficos pues no se ven tan mal Está bien amigos Está muy muy bien Si todo el juego avanza así ¿Qué les digo? Ah está muy bien amigos Está muy muy bien Ok Ok aquí saltamos un poco la cinemática Ya saben amigos Vamos a estar probándolo Y si les gusta pues Déjenme su like Compartan y Suscríbanse al canal Para seguir checando Cómo va este juego Ok vamos a ver Vamos a equiparnos Nuestras armas por acá Vale vamos a ver Cómo dispara esto Equipar Vale Equipamos Y así Perfecto amigos Por el momento Diez ¿No? Saben que es lo único que me preocupa Es que mi celular vaya a estallar A ver déjenme checarlo Oigan si Ya se siente un poco caliente El celular Madre mía Ok aquí ya no hay nada Vale vámonos de este lado Perfecto Esto si que está re loco A ver vamos a examinar Dice todavía está caliente Que hace aquí Muy bien Nunca pensé Que podría yo jugar Resident Evil 5 En mi celular Amigos Nunca Ay caray Ok otro animal Muerto Lo único que me confundo Un poco Es Los este Los botones Pero Yo estoy acostumbrados A los del play 3 Entonces si Son diferentes Ok Vámonos Vámonos Para adentro Vamos a asaltar esto Ay caray Muy bien Excelente Buena Buena combinación Ahí Ok Vamos a asaltar esto ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vámonos, vámonos, no hay que quedarnos ahí Ok Aquí sí Aquí sí, lo único que me preocupa es mi celular que vaya a explotar, es lo único Vámonos, vámonos, vámonos amigos Así se viene lo bueno, amigos i'm coming Sorry to keep you waiting I'm going to take you out the door, find some cover Madre mía No sé cómo salimos de ahí amigos Pero bueno Vean nada más La calidad del juego en la que estamos jugando Increíble totalmente Y el capítulo 1 Nos lo hemos pasado caray Es increíble Nunca había pensado que pudiéramos jugar Resident Evil 5 En el celular amigos Estoy impactado Ok vámonos por acá Estamos en problemas amigos Que son esos gusanos Vámonos Hacia acá Hacia los tanques estos Ok E intentar pegarle cuando pase Ups Listo Por fin Muy bien Muy bien Como ahora podemos jugar en el celular Como ahora podemos jugar en el celular Sin problemas Yo creo que voy a hacer una comparativa Tanto como se ve en el celular Como en el Playstation 3 Porque la verdad sería muy interesante ver eso Ya saben amigos Si les gustó suscríbanse Déjenme su comentario Déjenme su comentario Y yo me despido Muchas gracias por acompañarnos Nos vemos en la próxima Y yo me despido